La luna que gustará La luna que gustará Hoy saldrá Un más seria En mi zona La luna que gustará ¡Uh! ¡Vamos! 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 Cambio para acá, cambio para acá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Corrica, 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 Corrica Corricadoas, dirigí a ti Un enterrico el Mugará Sabré dar a poco, le burracha Quítar tu peca en Euskara El abateo, durrindo en la estalla, reques oscuro, chusrico, acuña se grimea. Otea abateo, esta mi carrería, cura etaria, esta chacol y perria. Otea abateo, esta chacol y perria. Ega de por lenta, re morgen, achita y cuarto queda, reulse, esperamos yo, aniña, mañana esta 나, re까. ¡Vualoo! ¡Adiós!